¿Qué es el Jokal Israel? Hay algunos Tzukim todos los días de Nebim, de los profetas. Hay todos los días algunos Tzukim de los Ketuvim, de los escritos. Así hay Mishnah y Gemara, hay los dos Aracadosh que compartimos. Y con el paso del tiempo se le agregó a este orden un poco de estudio de Halajá, que nosotros también intentamos compartir, y estudio de Musar. Precisamente, a algunas preguntas que nos han llegado, a ver, un segundito, estamos hablando de que, hoy, que es 24 de Shvat, del año 5767, que nos corresponde la lectura del segundo día del Parashat Mishpatim. En el día de ayer, a raíz del Zohar que estudiamos, correspondiente al primer día del Mishpatim, surgieron un par de preguntas. Y un par de preguntas que tienen mucho sentido, y que todo quien quiera leerlas está invitado a hacerlo, aparecen, firmadas por sus respectivos autores, en el foro de Zohar Diario, en el post correspondiente a Zohar Mishpatim 1. Ahora, quiere Hashem y quiere la dicha de todos quienes vivimos apegados a la Torah, que, en gran parte de esas preguntas están respondidas en el propio Jokla Israel del día de ayer, a esta altura, el Jokla Israel de Parashat Mishpatim, día 1. Y, la respuesta viene bastante repartida. No obstante lo cual, vamos a concentrarla en dos de los Pzukim que traen los Ketuvim del día primero del Parashat Mishpatim. Ambos pertenecen a Zephar Mishley, al libro de los Proverbios, capítulo 16. En Mishley, Proverbios, capítulo 16, pasuk Aleph, pasuk 1, dice así, Gol el Hashem ma'aseja, veikonu ma'chevoteja. Vamos a intentar comprender qué significa esto. Gol, las letras Gimel Lamed en hebreo, son raíz del verbo legalot. Legalot es descubrir o revelar. Es la raíz del nombre del Instituto Gal Einay, que quiere decir, abre mis ojos o revela mis ojos. Descubre, ábrelos tú. Y así eso es básicamente la esencia del trabajo del Ravitz-Hagginzburg-Schlitta, que comanda el Instituto Gal Einay. Gol, aparte de ser revelar o descubrir, es también la raíz del Gal. Gal es una onda, como hay ondas en la playa, o como hay ondas en la luz que se transmite hacia nosotros. Aunque ya hemos aprendido en la física cuántica que no son exactamente ondas, pero a efectos de nuestro estudio, es importante saber que no son partículas, y por consiguiente son mucho más parecidos a ondas que a partículas. Pero la palabra Gol, la raíz Gol, Gimel Lamed, no se queda en ello, sino que si la reproducimos, Gal-Gal, Gal-Gal es una rueda. Porque si una onda mantiene su curvatura, tarde o temprano se cierra, y deja de poder desplazarse. O sea, si uno está siempre en la misma curvatura, y tiene miedo de hacer inflexiones de cualquier tipo, una curva sin inflexiones termina por cerrarse. Entonces produce un Gal-Gal. Ahora, esto era importante porque, vamos a ver primero que nada, la traducción literal de nuestro Pazuk dice así. Gol el Hayem Ma'aseha, revela ante Hayem, haz que se trasluzcan ante Hayem tus acciones, veikonu ma'chevoteha, y entonces se elegirán tus pensamientos. Leído de esta manera, es un poco místico, digámoslo así. Es un poco difícil de captar qué es lo que exactamente se nos quiere decir. Cuando una persona está como el Etzahareinu, por nuestros enormes pecados, muchos de nosotros, es tan fácil encontrar gente que uno mira a los ojos y sabe, es gente buena. Y gente con el Achamayim, gente que sabe que hay un amo del mundo, gente que ansía el bien, gente que ansía la verdad, que hace cuanto está en sus manos para conseguirlo, que hace cuanto puede para contagiar a nosotros. Y de pronto, nos topamos con ellos y descubrimos, caramba, este hombre es desdichado. Y por qué este hombre es desdichado. Y a veces es mucho más que desdichado. A veces nos encontramos con, sea en presente con Tzadikim de nuestro tiempo, sea estudiando en la historia, nos encontramos figuras de inmensos Tzadikim, y decimos, pero, qué muerte tan horrible que tuvo este hombre, qué vida de penurias que tuvo. Y nos preguntamos, cómo puede suceder todo eso. Cómo es que parece que algunas veces, parece que algunas veces, desde el firmamento le hicieran el juego a los malos, en vez de hacerle el juego a los buenos. Pareciera, como decía un Jaber ayer en su mail, en el post del Zohar Mishpatim 1, decía, pareciera que cuando entra un ladrón a algún lado, le, toda la naturaleza, toda la creación, confabulara con él, para que no pase un gendarme, para que nadie se dé cuenta, para que la alarma no suene. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde está la justicia? Hoy no vamos a abordar el tema de Tzadik Berralo, del justo, que, que es, la vida es mala para él, ni del Rashá Betoblo, ni del malvado a quien le va bien. es un tema que vuelve con gran frecuencia en el Zéfer HaZohar, entonces vamos a aprovechar para tomar TREMP, para parar la primer para allá, como si estuviéramos en la carretera, esperando a que nos llevaran en el camino, vamos a parar la primer para allá del Zéfer HaZohar, que nos dé la oportunidad de abordar de modo pleno ese tema, y vamos a hincarle el diente de Bézrat Hashem juntos, pero sí, vamos a tratar de entender qué es lo que están nuestras manos a hacer para que realmente el bien esté donde debe estar, el mal esté donde debe estar, y en la medida de lo posible a nosotros y a quienes amamos, no nos vaya del todo mal. Entonces, decíamos, tenemos el Pazuk, Viene Rashi a explicarnos y hacernos la vida más sencilla. Rashi dice, ese Gol, debe leerse como si dijera Galgel, Galgel, dijimos que Galgal es rueda, Galgal es hacer rodar, no es meramente que le reveles a Hashem tus acciones, caramba, Hashem no sabe tus acciones, hay algo que esté oculto a Kadosh Baruj Hu para que tengas que venir tú a revelar tus acciones, no, se trata de una cosa distinta, se trata de que tú hagas rodar hacia Hashem, ahora vamos a ver qué cosa, dehashlehalav, y arroja sobre él, no solamente haz rodar, sino que arroja sobre a Kadosh Baruj Hu que trajeja tus necesidades, dice Rashi que cuando estamos queriendo, cuando estamos diciendo revela ante Hashem tus acciones, lo que estamos queriendo decir realmente es arroja sobre Hashem tus necesidades, Hashem sabe tus acciones, Hashem sabe también tus necesidades, pero la satisfacción de tus necesidades, el estado de saciedad, debes despertarlo desde lo alto, entonces está bien que tú hagas todas las acciones que tú haces para saciar tus necesidades, pero tú debes saber todo el tiempo que de ningún modo tus necesidades serán saciadas como efecto directo de tus acciones, las necesidades de uno son saciadas si hay bendición de lo alto, si no, uno puede trabajar una vida entera y no ganar un centavo siquiera, y eso en las necesidades materiales, hay necesidades de otros tipos también, entonces, primero que nada tenemos que traducirnos y saber que no es que yo vengo a contarle a Hashem mis acciones porque Hashem no sabe mis acciones, no, no, yo me siento ante Hashem o me paro ante Hashem y digo Rimonoshelolam amo del mundo, yo hago esto, esto y esto como tú sabes, tú sabes, tú no necesitas que yo te cuente, ahora, yo necesito todo esto otro y todo esto otro no hay y yo realmente lo que hago es lo mejor que sé hacer, lo mejor que puedo hacer, lo mejor que me atrevo a hacer, entonces, yo voy a seguir mejorando mis acciones y mis acciones acá, entonces, si yo voy a arrojar sobre Hashem mis necesidades, mis acciones más importantes de todas, ya no van a ser esas acciones puntuales que yo creía que iban a producir mi saciedad, sino que vamos a hablar de las acciones sagradas que están llamadas a despertar en lo alto la fuente de mi saciedad y como voy a hacer eso, veikonu machyoboteha y se erigirán tus pensamientos que dice Rashi aquí, veikonu veitkayem y se harán realidad tus pensamientos, o sea, tú revelas tu necesidad y el pensamiento íntimo de tu necesidad de tu deseo estamos hablando siempre en el contexto de lo sagrado por supuesto, se hace realidad, se concreta. Ahora, como bien observaba alguien más ayer en respuesta al primer mail en el que debatíamos acerca del Sefer Azor a veces sucede como nos enseña Masejet Brajot si no me equivoco es el Masejet Brajot no recuerdo en qué hoja de Masejet Brajot se nos explica que el camino que un hombre elige caminar por ahí se le ayuda a caminar desde lo alto sea que la persona elija caminar por el camino del bien sea que la persona elija caminar por el camino del mal desde lo alto se lo va a ayudar a seguir el camino que él ha elegido claro razonablemente esto va a tener va a tener su costo su compensación en el mundo por venir a más tardar en el mundo por venir dichoso de que él a quien Hashem contempla con piedad y le permite expiar cuanto debe expiar en este mundo y no en el mundo por venir pero si una persona elija deliberadamente el mal nos está prometido que de lo alto se lo va a ayudar no es que lo va a ayudar no es que lo va a ayudar hay fuerzas destinadas en lo alto a auxiliarle hay malajim del bien que están solamente para hacernos bien hay malajim ángeles que están especialmente para auxiliar al mal para detectar toda fuerza para detectar toda fuerza de mal y a partir de a partir de detectar toda fuerza de mal hacerla crecer reclutarla para su lado de tal modo que en realidad este Pazuk presumiblemente también se va a cumplir si alguien elige todo lo profano pero eso es precisamente todo lo que nos está prohibido hacer del lado de la Torah también se va a cumplir si la persona elige vivir un camino de idolatría de bodasara seguramente desde lo alto se lo va a ayudar a despeñarse porque si eso es lo que quieres eso es lo que tú quieres salvo que uno tenga lo que se llama Zahut Avot mérito de generaciones anteriores o un mérito especial de vidas anteriores o que haya gente meritoria que esté orando por uno que haya cualquier otro tipo de mérito externo a nosotros que llegue a Kadosh Baruj Hu y pida misericordia por nosotros entonces ahí es cuando vienen muchas veces esos milagros maravillosos que oímos y es como que la persona está a punto de ahogarse en un pantano y viene una mano de lo alto viene a Kadosh Baruj Hu lo saca de los pelos y lo pone en otro lado y vaya que todos conocemos milagros de ese de ese cariño entonces tenemos aquí una primera respuesta necesaria si tú primero revelas pero segundo aparte de revelar tus acciones porque tus acciones no son muy relevantes en realidad si aparte de revelar tus acciones hacia lo alto tú haces rodar hacia Hashem tus necesidades tú entiendes y entiendes con fe plena que como estudiamos la semana pasada en Rabí Hananiá Bendozá tú entiendes que el hecho de que el mar esté calmo esta mañana es un milagro y es un milagro no menos valioso que el hecho de que un día se partió el mar en doce senderos tú sabes que el milagro del mar calmo es un milagro inconcebible el milagro del amanecer es un milagro que no tienes forma de explicarte que te maravilla cada mañana el milagro del crepúsculo al atardecer al crepúsculo despertino cuando sales de pronto y haces algunos kilómetros hasta el mar mediterráneo y te sientas sobre todo si estás al oriente del mar mediterráneo si estás donde estamos nosotros Baruj Hashem y sobre la hora del atardecer te sientas en la arena a pensar y contemplar toda esa belleza y todo ese trabajo de colores y toda la unión fuego, agua, tierra, aire todo confabulado en un único milagro de toda la creación y tú ahí en el medio solo hay un pescador allá un kilómetro no mucho más que eso eso es todo revelación eso es cuando tú sabes que todo es milagro cuando tú entiendes que si yo caminé por debajo de una cornisa de un edificio que es del siglo XIX y que aún no lo reciclaron y la cornisa no se me cayó en la cabeza compitiendo a ver cuál de los dos era más dura si eso no sucedió hay un milagro maravilloso frente a mí la fuerza de gravedad ordena a esa cornisa que en algún momento más o menos próximo se derrumbe se derrumbe arriba de lo que sea que esté pasando por debajo no ocurrió cuando pasaba yo bueno eso es supervisión eso es Gajá Pratip supervisión individual directa de Akadosh Baruj Hu entonces cuando yo voy y revelo ante Hashem mis acciones arrojo hacia Hashem mis necesidades reconozco ante Hashem caramba yo todo lo que está en mis manos hacer es despertar las chispas sagradas despertar el fluido sagrado en lo alto hay quienes deben hacer eso por vía de sentarse a estudiar Torah permanentemente y enseñar hay quienes deben hacer eso por vía de hacer negocios negocios que son negocios que no violan la Torah y que van a dar rédito con el cual sostener a quienes están sentados estudiando Torah y enseñando Torah etcétera etcétera entonces yo le digo esto es lo que hago esto es lo que sé hacer hay quienes lo que saben hacer y lo que pueden hacer y lo mejor que pueden hacer es crear belleza crear crear belleza poesía pintura música música de Kruja basta con entrar por ejemplo todavía no está en Galeinei.net pero ya va a estar ver un tal Midhaham como el Rabithra Ginsburg que que el deleite de las cosas que tenemos para aprender de él alguien que está a esa altura cuando compone música también compone la mejor música cuando dibuja formas dibuja las formas más bellas y ese es el punto no hay no hay un grado mucho más elevado que el arte al que podamos arribar pero cada uno sabe dónde está y en qué y en qué configuración está su capacidad interna y su vocación de hacer cosas modo que yo puedo revelar ante ayer mis acciones y revelar mis necesidades y desde el momento que yo elevé mis manos y puse el paquete entero en manos de Akadosh Baruj Hu y yo sigo adelante más liviano porque ya no tengo la mochila que tanto me pesaba en la espalda entonces Akadosh Baruj Hu se va a encargar de realizar nuestro pensamiento de bien y de enlazarlo con nuestra acción ahora tres Tsukim después nos dice Sefer Mishley en Mishley Proverbios 16 4 y esto viene a complementar la respuesta y a completar otra respuesta que debíamos por allí también se dan cuenta lo que es Hasde Hashem la piedad de Akadosh Baruj Hu yo me siento ante la pantalla ni bien tengo oportunidad a ver que ha sucedido con los shirin que dimos veo que hay tres o cuatro mails con preguntas que hay que sentarse a responder y caramba el tiempo de todos está está tan exprimido que hasta que llegamos a responder estas preguntas caramba quedamos bajo riesgo de no dar el shirin que viene etcétera y de pronto caramba abrimos el jokle Israel para preparar el próximo shirin y que decimos ni bien abrimos el jokle Israel viene el dedo de Hashem derechito al libro y nos muestra aquí a ver aquí tenemos marcado la respuesta a las preguntas entonces así dice bejesed beemet yehupar abon con jesed con piedad y beemet y con verdad yehupar abon será perdonado será expiado el pecado la transgresión ubeirat Hashem y con ira con luminosidad con ese temor reverencial frente a Kadosh Baruj Hu surmerra apártate del mal aquí y ahí explica Rashi que irat Hashem ese temor reverencial frente a Kadosh Baruj Hu eso es lo que te va a apartar del mal ahora en realidad son perfectamente compatibles la Torah consigo misma el Torah Kadosh consigo mismo cuando establecen que primero hay hay acciones que pueden derribar la vida entera de una persona y como estudiamos ayer en el Sefer HaZohar la maledicencia manda directamente a la persona al Gehinom y a su vez estudiamos que la Teshuvah para decirlo en términos fáciles y sintéticos multiplica por menos uno todas nuestras transgresiones todos nuestros pecados esto quiere decir todo lo que era para mal en el momento que hicimos Teshuvah completa y por supuesto que nos mantenemos en esa Teshuvah todo lo que era para mal se convierte en mérito y como opera esto no solo es compatible es perfectamente lógico lo que hay de definitivo es definitivo hasta que hagamos Teshuvah una persona puede hacer Teshuvah de todo ahora hay que tener en cuenta a la hora de esa Teshuvah que cuando le hicimos daño a otra persona no basta con arrepentirnos frente a Kadosh Baruj Hu y ese es un elemento muy importante hay que estudiar el Jot Teshuvah con mucha seriedad las alajot de la Teshuvah hay que estudiarlas muy fuerte de modo muy serio también porque yo puedo hacer Teshuvah y expiar ante Hashem todas las tefilot que no hice como se debía todos los alimentos abominables o inmundos para la Torah que ingerí todos los Shabbatot que no cuidé del modo en que hoy sé que hay que cuidarlos yo puedo sentarme ante Kadosh Baruj Hu y postrarme ante Kadosh Baruj Hu y llorar ante Kadosh Baruj Hu y pedir sean expiadas esas faltas mías y proponerme no volver a cometer faltas por el estilo nunca más y hacer Teshuvah completa y dedicar tiempo todos mis días a enseñar acerca de eso etcétera 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 y seguramente voy a contar con la expiación Minashamayim porque los Hasadín la piedad de Kadosh Baruj Hu es infinita pero yo no puedo esperar que Kadosh Baruj Hu me perdone él desde lo alto a mí por algo que yo danié a Juan aquí abajo aquí abajo el que me tiene que perdonar es Juan después que Juan me haya perdonado yo puedo aspirar a que Kadosh Baruj Hu expíe mi falta y estos son son temas muy muy importantes para la próxima mitad de año para después de Pesach cuando empezamos a prepararnos rumbo a los Hagim rumbo a las grandes fiestas de Tishrei las grandes fiestas las grandes conmemoraciones Rosh Hashanah y después especialmente Yom Kippur cuando en Yom Kippur queremos expiar todo lo que haya de contaminación dentro de nosotros y debemos saber que no todo todo aquello en lo que no debamos ser perdonados aquí en lo bajo primero podrá ser perdonado desde lo alto pero aquello en lo que aquello que requiera un perdón previo en lo bajo una retribución una compensación previa en lo bajo no se perdona desde lo alto y queda pendiente entonces sabemos que cuando nosotros ejercemos Gesed cuando hacemos Hasadim cuando hacemos Tzedakah cuando actuamos piadosamente y Be'emet y la verdad el ejercicio permanente de la verdad tanto en el estudio como en la acción el ejercicio de la verdad en la acción es la práctica de la Torah en todos sus detalles Se expiará todo pecado y se expiará se entiende se enmienda en realidad desde el momento que se enmienda y que no queda rastro pues sabemos que también nosotros cuando hacemos Teshuvah modificamos no solo el presente y el futuro modificamos también el pasado y modificamos la cadena de causas y consecuencias generadas a partir de ese pasado el trabajo de enmienda que tenemos en nuestras manos hacer es Gesed y Emet y hay que tener muy en claro siempre trabajar con Gesed y con Emet Gesed es el lado derecho es toda la magnanimidad toda la bondad toda la piedad Emet Tnu Emet Le Yaakov Emet es una cualidad que pertenece a Yaakov a Israel y que es la conjunción del esplendor la belleza y el estado perfecto de salud es la armonía más completa y eso es por el Shvil por el sendero áureo de la Torah y acá tenemos la receta para apartarnos del mal sur de todo lo que haremos la ley contempla quienes somos y la ley sabe hacia donde vamos y de donde venimos y de que manera de este modo teniendo permanentemente irat Hashem nosotros vamos a apartarnos del mal y en que manifestamos la irat Hashem manifestamos la irat Hashem en los cercos que dibujamos alrededor de las mitzvot para no transgredirlas en el hecho de no acercarnos a acercarnos a la transgresión de la mitzvah en cada cosa y cosa en cada mitzvah nosotros nos esmeramos en trazar un cerco alrededor de ella para que no haya ni siquiera el más mínimo riesgo de por error llegar a profanarla hasta aquí nuestro pequeño estudio de Sefer Ketubim de Dos Pzukim de Sefer Mishley de Leitables el libro de los Proverbios escrito por Shlomo HaMelech por el Rey Shlomo correspondiente al día número 1 de Parashat Mishpatim 5.767 Jaberim es de mi parte un placer enorme compartir con ustedes este estudio es de mi parte un honor saber que os encuentro de ese lado de la pantalla y que nuestra comunidad de Torah late y opera y funciona solamente debo agregar a esto que es muy importante realmente que entrelacemos nuestras manos y que también en términos materiales logremos trabajar juntos para que este proyecto pueda no solo mantenerse sino crecer todos los días para bien de todos para agregar sacralidad a Am Israel para lograr atraer de retorno a todos los que están golpeando las puertas del pueblo de Israel para poder recibirlos con amor y darles la formación que necesitan e incluso para todos aquellos que son Bnei Noaj que no están dentro del pueblo de Israel pero que quieren aprender a vivir de acuerdo a como Kadosh Barujú ha ordenado a toda la humanidad vivir de acuerdo a las leyes fundamentales y verdaderas quiera Hashem que también hayan aquí fuente sagrada de que abrevar y para ello Jaberim es necesario que todos nos comprometamos y logremos sostener esto que crece cada día de Zerat Hashem y Torah Hashem bendiga a todos a quienes bendecimos y a todos aquellos que participan de la Brajá sobre la comunidad de Torah y sobre Am Israel entero Mish Brajot para todos Shalom Kol Tuvule Yitraot Yitraot